Aquí estoy Arganianos, hoy vamos a hablar de cositas que he visto que han pasado en esta actualización Cosas como los puntos de la clase o cositas que han dejado esta nueva actualización Con lo primero que les mostré es lo que conseguí llegando solamente a Bronze 1 Logré llegar el pase hasta nivel 25, lógicamente el gasto de las armas es enorme Pero creo que vale la pena y si es posible que de más puntos como he escuchado Puede ser posible que consigas mejores recompensas Lo segundo, que cuando tú vas a invitar a alguien en la casa ya aparece de esta forma Puedes buscar en forma global o puedes buscar a la persona por su nombre Es un cambio que de pronto no llamará mucho la atención Pero para mí esos pequeños cambios estéticos hacen que el juego se vea mucho mejor Da la impresión de que están haciendo todo lo posible porque los cambios valgan la pena Y hagan la estadía en el juego mucho más agradable Bueno aquí se los mostré devolviendo a Valkyria otra vez a la casa Ella se había salido unos días porque estaba tratando de hacer unas cositas Pero ya volvimos y ya estamos los cuatro nuevamente Seguimos con el de hacer las misiones Todos los días te va a tocar hacer una misión Pensé que eran las misiones infinitas como se había hablado pero no Es que todos los días te va a salir una misión del que te manda a matar monstruos Del que te pide recursos y una misión del rey que te pide entrar a la tumba Entonces aquí te muestro la parte de la misión número 4 Que es entregar esto a él 20 puntos que espero que eso suba Porque por ahí estuve escuchando de que es posible que en la beta lo hacían Daban hasta 60 puntos y eso puede ayudar para terminar el pase Y aquí hay que matar 15 monstruos dentro de la tumba Entonces ya sabemos una que te toca matar monstruos Otra que te toca pasar la tumba Y alguien que le tienes que entregar recursos Este es un punto muy importante Todos creíamos que al reiniciar nos íbamos a quedar en bronce 3 otra vez Pero no, fue bueno esto de que te dejen en la liga donde estás actualmente Entonces tienes que tener en cuenta que si estás a punto de llegar a una liga Y no lo completas antes de que te reinicien Te van a bajar a la línea anterior A la liga anterior Hay que tener en cuenta este punto Pero esto me pareció agradable porque ahí está la recompensa Otro punto importante es que dentro de la casa Antes te tocaba mirar en la zona de construcción Cuánto te faltaba para conseguir lo máximo de algo Ahora, cuando estás fuera de la casa No te lo deja ver De esta manera te lo muestro No te deja ver lo que te faltaba Y te lo muestro con varias cosas Mostrándote cosas que normalmente tú construirías De dos, de tres Las mesas de trabajo que son dos o tres Cuando ingresas a la casa Miras los puestos Mira, aquí te deja Construido dos Te muestra Me falta por construir seis cajas Eso quiere decir que es mucho más interesante Porque ya sabes cuánto te falta de cada cosa Y qué tienes de cada cosa Como digo Son cambios pequeñitos Que de pronto uno dice Ay, pero esos cambios no hace mucho Pero para mí siento que ayudan a que el juego se vea mucho mejor Para mí fue muy importante Me ayudó muchísimo Y de los puntos más importantes Es la última cosa Que creo que hay más Pero esto es lo que yo he notado Que es organizar los cofres No hay nada mejor que tener orden A mí me molestaba rotundamente No tener orden dentro de la casa Pero con este punto Las cosas se volvieron mucho mejor Bueno, esto es lo que he analizado De la nueva actualización Si te gusta mi contenido Ey, no te olvides de dejar tu opinión en los comentarios Oye, suscríbete Mira que ahora estamos haciendo cosas interesantes en la familia Y vamos a traer nuevas cosas Y hasta la próxima Arganianos